Mi nombre es Fernanda, vengo del municipio Trabajo y soy base de apoyo. Y vengo a dar unas palabras de nuestra delegación zapatista que se van a Europa. Entonces, ¿por qué que se marchan a Europa? Pues no es solo un viaje que por ir a conocer o a ver qué hay, sino que es un trabajo de compartir nuestra lucha. Porque sabemos bien de que este sistema capitalista neoliberal nos quiere exterminar, tanto como seres humanos en nuestra madre tierra. La explotación ha sido desde muchos años y por eso nosotros y nosotras nos lanzamos a otros continentes. Porque sabemos que la destrucción no solo existe en este país, en nuestros pueblos, en nuestros estados, sino que el sistema capitalista está destruyendo nuestro planeta. Entonces, si nosotros y nosotras no defendemos lo que nos han quitado, entonces lo va a exterminar.